En Briseño se inició un programa de recuperación de los escenarios deportivos urbanos y rurales que se encuentran en mal estado, con una inversión de 10 millones de pesos por parte de Indeportes Antioquia. Vincular más a la comunidad en la parte deportiva, la comunidad en las veredas más que todo se viene alejando porque los escenarios no están bien dispuestos, bien acondicionados y el interés de Indeportes es que los escenarios estén bonitos para el disfrute de toda la comunidad. La recuperación de los escenarios deportivos se viene trabajando de la mano con la comunidad diseñita. El municipio o la vereda o el corregimiento hace un convite con la comunidad beneficiaria y se encargan de poner bonito el escenario y hacerle el ornato necesario para que el disfrute de la comunidad. Todos los días hemos estado practicando, una vez es turno para los más adultos, otra vez para los niños y así para las niñas también. El programa que viene recuperando los espacios donde se puede practicar deporte ha tenido acogida por parte de la comunidad y especialmente de los deportistas.